Comenzamos el año pasado con esto, en lo que va del año, llevamos 86 resguardos nuevos construidos, pudimos renovar todas las Ramblas, o sea, Rambla Manse, Rambla Brava, renovamos Roosevelt, renovamos Francia, estamos trabajando ya en algunos barrios, hemos sacado algunos resguardos que estaban rotos y hemos puesto otros en otros lugares reconstituidos. En total llevamos extracciones 57 y reparaciones 28. En total, nuevos y puestos a nuevos, en total llevamos 122 resguardos. Nos está faltando, pensamos que antes de terminar este año, el año 2019, vamos a poder cumplir con todas las exigencias. Quizás nos falten para cumplir unos, para cumplir y teniendo en cuenta la licitación que tenemos y con la reconstrucción que estamos haciendo, quizás nos estén faltando aproximadamente unos 20 resguardos más para cumplir con todas las exigencias departamentales. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!